Atención porque los polos estamos en Happy Birthday No, Happy Birthday no, y en Grimace Shake Y vamos a empezar una partida En un juego de esos que tenemos que encontrar Llaves y pistas para escapar Vamos a intentar hacer El nuevo Shake Púrpura, ya estamos sueltos aquí Llave púrpura, la tengo Yo ya tengo la roja, eh La roja, he abierto y cojo la... ¡Cuidado que va ahí dentro! ¡No, no, no! ¡Salid! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Ostras, chaval, casi os pilla! Vale, ¿quién tiene? Aquí tengo la llave púrpura ¡La usa! ¡Yo la verde! Necesitamos la verde ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La puerta abierta! ¡No! ¡Te ha pillado! ¡Trusquitros! ¡Ha pillado a trusquitros! ¿Quién lleva a la... Maribel, que te pilla? No, lo estoy entreteniendo para que podáis Ah, vale, vale, muy bien Eso está muy bien, la llave verde Ah, la llave verde la había usado ya ¡Trusquitros, no! Aquí está la rosa La rosa, la rosa aquí Aquí, aquí, ya está Bien, ahora tenemos más espacio Llave negra Abro aquí la llave negra Vale, el destornillador A ver, llave, llave, destornillador tengo ¡El destornillador está aquí! Vale, Maribel está ahí fuera entreteniendo al bicho, eh Bien, Maribel, bien, ¿no? Estoy haciendo ejercicio Dando vueltas sin parar, bien Hemos pillado esto Llave blanca De momento es fácil esto, eh Llave blanca, bien Vamos para abajo Ahora tenemos más espacio, eh Vamos para abajo, a ver qué hay aquí Ah, ¿esto será para esto? ¿La llave blanca? No, para esto no es Para esto no es Aquí hay una llave De color raro ¿Qué hay más por ahí, Dani? No toques, se acerca Aquí hay una llave azul, tío Ostras Una llave azul Maribel, ¿cómo lo tienes? Eh, yo estoy aquí dando vueltas a las mesas Vale, Maribel Mamá, no te canses Ahí, haciendo una gran labor, Maribel, eh La llave de color carne esta, ¿sabéis dónde va? La pone aquí, papá ¿Dónde? Ves abajo ¿Abajo? ¿Aquí era? Sí ¿Dónde? Aquí Ah, está aquí Vale, aquí ya, la llave azul Vamos Muy bien, Dani No me había fijado y casi metemos la pata, eh Hay muchas llaves, ¿no? Por lo que veo Montón, montón Llave Esto es una tarjeta La pillo Tarjeta, vamos A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí, Dani? He visto esto ¿Qué has pillado? Ah, el destornillador Creo que eso es para salir, eh Ya, eh Creo que no nos podemos escapar Ya, Dani Oye, yo estoy aquí arriba, eh Vamos para arriba, Dani Pues te podrás escapar también Coge la pistola Pillo la pistola Y le voy a dar un viaje al bicho este Sí, para tener tiempo Está persiguiendo a Maribel Le voy a dar un viaje ¿Vale? ¡Va, va! ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Aquí, aquí ¿Dónde? ¿Es aquí? ¿Es esto? Aquí hay un taladro ¡Vale, Dani, dale? ¡Vale, Dani! ¡Dani! ¡Oh! Se nos ha escapado ¡Uh! ¡Yeehá! ¡Qué fácilón ha sido, ¿no? Ya Habrá que hacer el capítulo 2, ¿no? ¡Vamos! Vamos a hacer el capítulo 2 Pero para eso necesitamos que nos dejes un like ¿Vale? En 3 2 1 ¿Lo habéis oído? Sí, ¿no? Yo sí Chicos, creo que estamos en el capítulo 2 Hay una tarta Fiesta de cumpleaños Hay una fiesta de cumpleaños Aquí hay una llave azul ¿La has pillado, Trusquitrus? Sí, papá ¿Dónde? Yo también voy a hacer tareas contigo ¿Pero qué haces? ¡Levántate! ¡No, no, no! ¡Levántate! Sin querer, sin querer La llave azul, ¿dónde está la puerta? Me viene a por aquí La puerta azul Aquí, aquí La puerta azul ¡Mamá, parta! ¿Ves? ¡Ves! ¡Vaya! Vale, aquí tenemos Aquí hay una llave verde Solo hay una llave verde Vale, pues sígueme, papá Yo no sé a dónde se encuentro A ver dónde está el muñeco Vale, está ahí Llave verde por aquí ¡Bum! Llave verde Aquí hay una llave ¡No! Blanca Blanca Pero me ha hecho un truco ¿Te ha pillado? ¡No! Ah, vale La llave blanca, chicos ¿Dónde está la llave blanca? ¡Evan, distraído tú ahora! ¿No será para esto? No, para esto no es ¡Dale, quita! Llave blanca Ah, está aquí la llave blanca Llave blanca, aquí Aquí hay una llave Y una llave púrpura Vale, vale Yo la pillo Pilla la llave Que es para la puerta principal, ¿vale? Y la llave Y esta es aquí ¡No, que te persigue a ti, Maribel! ¡Ay, madre mía! ¡Mamá! ¡Joder, tío! ¿Por qué te distraen? Vale, chicos ¿Has puesto la llave? ¿Has puesto la llave ahí fuera? ¿Has puesto la llave aquí? ¡Que yo llevo una cosa! ¡Pero ponla en la puerta! ¡Que es esta! ¡Ya, pero Maribel! ¿Qué es aquí, Eva? ¡Pero tú! ¡Papá! ¿Ah? Pon la llave Tío, que no sé a dónde se pone En dónde está el candado rojo Vale, quita de ahí Quita de ahí Vale, necesitamos salir ¿Qué necesitamos para salir? El destornillador Vale, vale Maribel, tú distráelo Sí, pero no paséis por delante He abierto esto, chicos Vale, hay que salir Hay que salir Se ha ido, se ha ido por ahí, ¿eh? Se ha ido por ahí Que entre aquí Que alguien lo distraiga ¡No! ¡No, no, no! Vale, Maribel Tú eres el distraer, ¿no? Hay que entrar abajo Vale, pues entre aquí dentro Me lo llevo abajo Me lo llevo abajo Vale No, no, no Me lo tengo que llevar yo ¡Llévatelo dentro! Puedo cargar ¡Llévatelo tú! No, no, no Quédanos ahí arriba Quédanos arriba Quédanos arriba Que le voy a disparar Y nos vamos para abajo Vale Vale, vamos abajo Abajo, rápido, abajo Tengo la llave negra Vale Yo he pillado la color carne La color carne es aquí Sí Vale, aquí tenemos el hacha La hacha, píllala Arriba Nos llevamos el hacha arriba Venga Vale, pues lo distraigo yo Vale, el hacha es aquí Creo ¿No? El hacha es aquí Vale, aquí vamos a encontrar Una llave ¡Chicos! Llave rosa aquí arriba Vale, vale Ya sé dónde se van Aquí, papá Aquí Vale, aquí No, no, Dani La llave amarilla Dani se ha sacrificado por el equipo Tengo que bajar Para usar la llave amarilla Maribel se ha llevado al bicho morado Vale Vale, llave verde O sea, amarilla, perdón Destornillador Destornillador tenemos Vale, no pasa nada Vamos para arriba No Y si viene por aquí Destornillador Cuidado que viene Va la salida, va la salida No, no, no Ya, ya Ya lo he visto Ya lo he visto, Maribel Ya lo he visto A ver, el destornillador ¿Dónde era? Que te va a pillar a ti Te va a pillar a ti Trusky Trus Te ha pillado Trusky Trus Se ha sacrificado por el equipo El destornillador ¿Para qué era, tío? Viene, viene, viene Maribel, cuidado que viene Ya, no lo sé ¿Para qué era el destornillador? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Para qué era, tío? No me acuerdo A ver Ah, para una llave Para una... Ya lo diré Maribel, ¿te puedes llevar al bicho? Pues deja de correr delante de él Eh, sí, lo hago por gusto Es que me apetece ¿Sabes? Creo que había una caja fuerte por aquí, ¿no? A ver, aquí puede ser Caja fuerte Caja fuerte aquí Oh, no me lo puedo creer Ya tengo el cacharro para escaparnos, tío Venga, vamos, vamos O sea, que por poco nos habéis salvado, tío No puede ser Nos hemos escapado Pillamos un coche Y salimos Zumbando leche Vamos Superado Nos lo hemos superado fácil, fácil Pero yo creo que deberíamos superarlo los cuatro, ¿no? Vale, pues empecemos con el primero Si lo hacemos en equipo es muy fácil, ¿eh? Venga, vamos al número uno Vale, estamos otra vez en el ajo, ¿eh? Esto se hace enseguida si jugamos en equipo, ¿eh? Pillo la pistola yo, ¿vale? Ya está ahí ¡No, tío! ¿Empezamos mal? Vale, le he dado, le he dado Rápido, 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 rápido Trusky-Trus, venga, la llave verde Muy bien Vale, ya viene detrás de mí Trusky-Trus sigue avanzando El de la llave morada que vaya a la puerta Sí Ya va Canelusky Se han metido Trusky-Trus y Canelusky ¿Vale? Vale Maribel está mareando al bicho No, viene detrás de mí Vale Cuidado, Maribel Te lo dejo para que te lo lleves tú Ahí está Te cedo el relevo Y me piro ¡Adiós! ¿Qué llave llevas? Yo Yo la llave negra Yo la morada que ya la uso Vale, llave negra Abre Aquí está el destornillador Abrimos aquí abajo Vamos, Trusky-Trus, tú puedes ¿Qué tenemos aquí? Trusky-Trus ahora no perdona Cargo esto por si acaso Vale, tengo cargada la pistolita ¿Qué has encontrado aquí? La llave color carne Aquí La color carne aquí La azul es ahí abajo Ahí estará la llave azul Vale, aquí abajo Vamos Maribel, no dejes que te pille Aquí hay una tarjeta Píllala Vale, abre Muy bien, lo tenemos Destornillador Destornillador, vale Vale, vale, vale Bien, vamos bien Ya lo tenemos No, Maribel Que ya No te dejes ¡Cope! Que ya tenemos esto para escapar, Maribel Tengo la pistola para darle una descarga Espérate, espérate Cuidado Que le dé una descarga al bicho ¿Dónde está? Ahí está Quietos, quietos Vale, ya está ¡Vamos, vamos! Hay que escaparse ¡Rápido! ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¡Caos! Los cuatro, vamos ¡Bum! ¡Qué fácil ha sido ahora, eh! Lo hemos hecho ultra rápido, eh Vale, chicos ¿Nivel 2? Sí Vamos allá Nivel 2 ultra rápido, eh Allá vamos Vamos a la parte T Pistolita al canto Estoy alarmado y soy peligroso Daros aire que luego no nos da tiempo Vale, le he disparado, le he disparado Vale, ahora alejados todos del bicho, mamá Oye, a ver si os dais aire usando las llavecitas Que estáis dando vueltas todo el rato, tío Vamos allá Atención Parece que Evan ha abierto algo por aquí Ha pillado la llave verde La roja nadie la ha pillado Ha pillado la llave verde Pillo la roja Roja aquí, papá, roja Maribel, cuidado, cuidado que va para allá La llave roja es aquí No, papá No, 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 no te persigue Vale, falta la llave La llave Azul Y la llave inglesa La llave inglesa No, 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 no La tengo Tengo la llave inglesa, me largo Va, va, va Adiós Llave calor carne, la pillo La negra La negra está ahí, píllala tú Vale, llave calor carne puesta ¡No, no, no, no! ¡Que se va al jardín, Dani! No pasa nada, no pasa nada Viene detrás ¡No, hacha, hacha! Tengo el hacha Eso es para ti, mamá Voy para arriba Vete, vete Voy para arriba La hacha es por aquí ¡Va, va, va, va! Vale Aquí, aquí Vamos Vale Necesitamos aquí Hay una llave rosa Y aquí el destornillador Vale, llave rosa La llave rosa está aquí Vamos, dale, dale, dale Aquí tenemos la llave amarilla Llave amarilla esa abajo En la otra celda Vale, voy para abajo Voy para abajo Voy contigo, papá Buena labor de Maribel Buena labor de Maribel Que está entreteniendo al bicho La mejor Buena labor de los... Vale, tenemos aquí esto Daniel, Daniel Aquí tienes para recargar Recarga, recarga Se ha ido, se ha ido abajo, eh ¡Voy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no! ¡Has fallado! Vale, no pasa nada No pasa nada ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, madre mía, casi me pilla! Vale, voy para arriba Voy para arriba con el destornillador El destornillador era para la caja fuerte, ¿no? Está aquí, está aquí Venga, aquí Ya está, ya está Vamos, que ya lo tenemos ¡Ya lo tenemos! ¡A la salida! ¡No, no, no! ¡Qué trucazo que me ha hecho! ¡A la salida! ¡A la salida ya! Eso es lo que a mí me ha hecho 40 La salida está abierta, chicos ¡Vamos! La salida está abierta ¡Vamos! Maribel 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 La manera en que nos hemos escapado De el batido violeta chungo Dejad un like si no lo habéis dejado antes Y cuando haya más capítulos Pues también nos escaparemos, ¿verdad? ¡Claro! Pero eso será en otro vídeo Porque este se acabará ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jú, jú, vámonos! Ya está disponible el primer libro de Los misterios de los Polo El parque de atracciones encantado No se lo digas a nadie